Hola a todos, sean bienvenidos. Espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy les voy a compartir un licuado de papaya. Este yo me lo preparo cuando ya quiero empezar a cuidarme un poco. Lo sustituyo por la cena y pues realmente quedo muy satisfecha y los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Papaya. Yo le voy a agregar dos dátiles. También pueden utilizar unas dos o tres ciruelas pasa. Aquí ya tengo la papaya y los dos dátiles un poco cortados. También tengo cereal integral sin azúcar, como dos cucharadas. Un poco de vainilla, como una taza y media de agua. Hielo. Y aquí tengo leche en polvo. Esta leche es baja en grasa. Pueden usarla de su preferencia. A mí me gusta, cuando ya voy a estar haciéndome los licuados, prefiero comprar leche en polvo porque así siempre la tengo a la mano y no se echa a perder. Y es más fácil. Aquí ya tengo la licuadora, echo los ingredientes y ahorita les muestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya listo el licuado. Ahora voy a probar. Muy bueno. Pueden ponerle leche de soya, de almendra, de la que ustedes gusten. O simplemente agua con hielo, también sabe rico. Como les digo, con este vaso, este es medio litro, todavía quedó un poco allá. Yo trato de tomármelo como a las cinco de la tarde. Es que las dietas son muy difíciles. Pero también hay que hacer conciencia que nos tenemos que cuidar. El cereal que le agregué, pues ya hace que te llene un poco más. Pues me voy a seguir tomando mi licuado. Aquí me despido. Muchas gracias por estar aquí, por el apoyo. Ya somos más de 300 suscriptores. Muchas, muchas gracias. Y poco a poco. Como digo, hay que ser constantes y poco a poco seguiremos. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Y les mando muchas bendiciones.